¿Qué es la Asamblea General? No fueron cuatro personas, fueron las representaciones de toda la ciudad y provincia de Loja. Aquí ya cambia el sentido, porque nosotros no somos representantes de colectivos. Entonces, yo puedo indicar que estuvieron presentes los presidentes de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Montepío, quien os habla, los representantes por las juventudes lojanas, representantes de la mujer lojana, representantes de los barrios de Loja, representantes de la Unión Nacional de Educadores de Loja, representantes por los afiliados, por el Seguro Social Campesino, representantes por los comerciantes, por los servidores públicos, representantes de los judiciales, representantes de los taxistas agremiados, representantes por los medios de comunicación, representantes por la ciudadanía, representantes de los servidores de la salud pública y por las parroquias, entre otras. Entonces, de allí nosotros nos hemos constituido en asamblea y en sesión permanente para poder designar ya una coordinadora. La coordinadora está conformada por cuatro personas que se constituyen en la Comisión de Comunicación, la Comisión de Logística, la Comisión de Gestión y la Comisión de Estrategia. En mi calidad de presidente de la Federación Provincial de Jubilados de Loja, no sólo de la provincia, sino del cantón Loja también, hemos hecho presencia en este tema tan buleado que se viene últimamente. Hay muchas personas, muchos periodistas que nos titlan de Alcafórez, cierto es lo que ya no somos, pero nosotros no vamos a cejar hasta el último momento, hasta que en los terrenos de la Quinta Leonor no veamos cristalizadas nuestras aspiraciones, como son la de la construcción de un nuevo hospital. Pero no un hospital que dure unos 20 años y con unas pocas camas de 120 a 130 camas, que tenga todo lo limitado y ya todo viejo y obsoleto, sino un hospital que llegue a obtener el tercer nivel. Ese es nuestro deseo, ese es nuestro interés. No sólo para los jubilados y pensionistas de Montepío, sino para los afiliados, porque ellos también requieren de los servicios de salud. Para los compañeros del Seguro Social Campesino, y como la Constitución en la actualidad está amparando a las familias, a los hijos menores de 18 años, entonces se está triplicando, cuadruplicando la atención que este hospital ya no da abasto a este nuevo año. Señor doctor, pero por qué en esta circunstancia que ustedes siempre han planteado de defender los terrenos de la Quinta Leonor, se generan expectativas... Gracias. 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 Gracias.